Buenas muchachos, aquí estamos en nuestro canal de PoolGames con nuestro amigo Rene. ¿Cómo vamos Rene? Ahora sí, así es, ¿cómo vamos? Ahora sí hermano, vamos a meter la yuca. Los videos de 2020. Los videos van a estar buenos, ¿no? Sí, vamos a ver. Bueno, nuestro amigo Rene ha comprado un Thrustmaster. ¿300? Exacto. Ya se ha ido al lado, no oscuro, al lado brilloso de la fuerza. Está estrenando su Thrustmaster. De ahí que nuestro equipo se ha llamado Thrustmonsters Cracks. Cracks, correcto. Este de 2020, tenemos un patrocinio importante de Thrustmaster. De aquí no hay nada, esto es puro bolsillo privado. Auspicio privado, en base a mi casa. Eso. Auspiciado por mi casa. Bueno, las prácticas que tuvimos ahorita dieron un poco más de tranquilidad. Yo venía con muy pocas expectativas, pero creo que hemos mejorado unas décimas sin llegar al nivel de estos monstruos. Creo que si la suerte nos acompaña y los dioses de los quilombos están con nosotros, creo que vamos a hacer un buen papel. Estamos posicionados para, si Dios quiere, poder hacer una quali, bajar en el medio de la grilla y no tocar para atrás. En esta pista hay un problema de todas maneras. Los quilombos que se van armando. Así es. Hay que tratar de evitarlo. Yo, en las prácticas de ayer, frené mucho antena en varias carreras. En este momento, en este momento, en este momento, se acertaran solo. Así es. Bueno. 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 Esto es todo. Esto se cocine. Ya está cocine. Correcto, entonces, quedamos de nueve en la clasificación. Pegaditos de ventas. Qué peligro. Y Juan Aurora atrás tuyo. Y Juan Aurora atrás, que es otro quilombon.com. No, mentira, mamá, no. Vamos a estar todos juiciosos, todos tranquilos. Todo es un juego, muchachos. Aquí no estamos peleando la Copa del Mundo. Claro. Bueno, por si edito yo esto al principio de la carrera. Buenas tardes, amables televidentes. Estamos aquí desde Neloguin. Sprint. Neloguin. Neloguin. Sprint. Sprint. Sprint con nuestro amigo René. Desde Chile. Hola, hola. Desde Chile. René ha tenido una inyección de capital importante en su bolsillo personal para comprarse un Thrustmaster. Y entonces, estamos todos un tico, dos agarretos de la mano con Thrustmaster. Entonces nos llamamos los Thrustmonsters. Thrustmonsters. Primera carrera de la temporada, 2020, con nuestro amigo el Renault. Nunca bien ponderado, Renault. Nuestro, sí. Nuestro amado y querido Renault. Y, pues nada. Vamos a jugar tranquilos. Son 22 vueltas. Esto está más largo que un largo. Vamos a aprender a arrancar. Arranque, mamá, que la chucha. Dios mío. Ojo, ya a la derecha, que están muy juntos. Agarles de orden. Vamos a ir por dentro. Bueno, aquí hay chapa chapa, pero todos tranquilos. Voy por dentro. Bien. Voy por dentro. Uy, quilombo. ¡Quilombo! Uy, me lo salvé. ¿Se lo ganó? Sí, me dice malísima que le vuelva la posición. Acuerdas, Renault, si necesitamos, están juntos. ¡Ah! Voy a calificar esto. ¡Ah! ¿Qué le pasó? Sí. No. Uy, quilombo aquí en... en la chicana. Lo hace en un Raid Crew porque está buscando el penalizo ¿Y por qué lo penalizó? Porque FAPO está junto Tengo a Ty Uy el terror de las Tengo al terror de los mecánicos No me acordaba que Ty estaba acá Ya hizo el Raid Crew, sí Uy el terror de los mecánicos El terror de los mecánicos Opa El terror de los mecánicos Bueno, me toco el ritmo El terror de los mecánicos Good lap, that's your fastest lap so far today. Two wide, right side. Okay, clear. Half-length behind. Go ahead, compañero. ¿Está ahogando solo? Está ahogando solo. Está ahogando solo. Vamos a ver que de pronto algo pasa por aquí hermano. Estamos muy juntos. Vamos a ver. Vamos a ver. Y esas llantas de la última curva a un milímetro. Esas llantas de la última curva a un milímetro. No, no, no. Penalización de la mierda. ¿Por qué tengo que volver? ¿Por qué tengo que volver? No, esto tiene un bug. Tengo que volver a la posición de no sé dónde. No, mira. No, no. No, mira. Bueno, se aporó. Me quedé tirado y me dio una... Una penetración desde ahí. No, esta mierda. No, ¿qué es esta vulgaridad? Me tocó volver la posición a Juan Aurora. De chévere. No, ¿qué es esto? Ya estoy penalizado dos segundos. No. Viniendo limpio, hermano. No. No, sí declaro injusto esa decisión. La verdad. De la nada. Tenía que volver la posición no sé de dónde. ¿Quién? Ah, no, no... Todavía está en los pits, realmente chocó Me voy a pasar Me voy a pasar porque está en los pits Ah, ¿sí? No Ah, Dios. ¿Qué le pasó? ¿Entonces se salió entonces? Se retiró entonces. Sí. Pues le tengo que haber pegado porque es muy raro. Es un kilombo que no había pegado. Bueno, las que están peleando me conviene. Todavía falta mucho compañero. Eso cualquier cosa puede pasar. No hemos llegado ni a la mitad. Todavía no se lo olvidó, eh. Esa palabra está saliendo de aquí. Entonces sería un mega... Mega... En la mitad. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. Este tren está bueno. Está con aurora o no? No, no, no. Bueno, la buena noticia es que estoy agarrando bien la checana. No, no, no. 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 Estoy peleando aquí. No, no, no. Estoy detrás de Cuervo. Cuervo está detrás de Juan Aurora. Se trompearon esos dos en la chicana. Vamos a tratar de sacarles un poquito de ventaja a estos locos. Vamos. 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 Toma a la derecha. Está entera? No, y no penalizaron a una bogema, bueno. No, cuervo, 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 no, cuervo, no, cuervo, cuervo, ¿cómo se me metió así hermano? Usted venía atrás, no. Sí, me chocó con toda la chicana hermano. No, cuervo hermano. No, cuervo, así no es, así no es. Prende bien y todo, y cuervo se me hace un dive bomb. Vuelta 13, vuelta 12, ahí lo noto. No, cuervo. 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 Cuervo, si te fue. Cuervo3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Están muy agresivos Se pasó de frenar a Ariel De ver a Ariel Digi Y me le metí por dentro y todo Regresando me golpeó pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Aquí va coleando Tercueto En el 10 y Paco Paco del 11 Ojalá que pierda el tiempo Y se pegue un tropecito Para poder acercarme a la colea Y se acercarte Y se acercarte Y se acercarte Y se acercarte El 5 cero Y se acercarte Excerias No, no, no. Uy, ahí sí la van a penalizar. La madre es una. Corriano. Poniendo a su arroba el argentino. El argentino siente la presión. El argentino siente la presión. El argentino siente la presión. Y ya está. Lo tengo presionado, hermano. ¿A quién? A Juan Aurora. Ah. Este es un ladito. Lo voy a ir así. Unas partes trabadas y un pico así fuera. Lo tenía pasado. Ajá. Yo me quedé atrás sin moverme. Ni para la izquierda ni para la derecha. Porque uno no sabe para dónde va a ir. Sí. Y ya está. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 Nada que hacer. No, no. No. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no.